Trabajaremos por la paridad de hombres y mujeres en el servicio diplomático. Dotaremos al servicio de los mecanismos institucionales y legales, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, para combatir y sancionar cualquier acto de acoso o violación de los derechos de la mujer. Suscribimos plenamente la Agenda del Cairo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Sus metas y propósitos serán integrados en la Agenda Internacional de la Diplomacia Peruana. Apoyamos los 29 principios de Yogyakarta de marzo de 2007 sobre la aplicación de la Normativa Internacional de Derechos Humanos para la orientación sexual y la identidad de género, para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Integraremos también en nuestra Agenda los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y también en nuestra Agenda los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos.